Mira, el tema de Haití cada día se hace más difícil de manejar y más difícil para nosotros como país. Por eso yo creo que debemos, no podemos descansar, desmayar, de tratar de que la comunidad internacional, conjuntamente con nosotros, entienda que por Haití hay que hacer algo para tratar de sacarlo de esa situación. Porque somos nosotros los más perjudicados con las situaciones que pasan en Haití. La verdad es que cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de visita, cualquier tipo de turismo que se pueda hacer, no vale la pena arriesgar su vida yendo a ese país, lamentablemente, porque puede tener consecuencias funestas, como la que hemos tenido dominicanos secuestrados, camioneros, empresarios. Yo particularmente creo que durante esa situación como está, que hay un control en las bandas, que son las que tienen el control del país, los dominicanos deben abstenerse de viajar hacia Haití, sobre todo a la parte de Puerto Príncipe y las grandes ciudades. Con relación a esto, hay algo que no nos han dado una explicación lógica de lo que está pasando. Hemos visto diferentes secuestros. El secuestro del embajador todavía no tiene una explicación, si fue que se pagó un soborno para la liberación o qué pasó. Ahora vemos el secuestro de este autobús. Yo entiendo que mientras la inseguridad sigue existiendo en Haití, yo creo que nuestros ciudadanos deben delimitarse a la entrada, deben delimitarse a la entrada al mismo. ¿Y lo que tienen negocios? Porque lo que debe el Estado garantizarle la seguridad, porque hay un comercio binacional. Claro, hay un comercio binacional, pero en estos momentos, mientras no se resuelven los conflictos, no podemos seguir poniendo en riesgo a nuestra gente, porque de qué manera, cada vez que entra una guagua o cada vez que vaya a entrar un embajador o un empresario, vamos a mandarlo custodiado. Nosotros no tenemos para cubrir la seguridad de nuestro país, para entonces estar mandando guardaespaldas a un país extranjero. ¿Usted cree que los dos presidentes se deben reunir? Yo entiendo que sí, que definitivamente deben llegar a un acuerdo, porque no podemos seguir vulnerando derechos, no podemos seguir causando pérdidas a nuestros empleados, porque de una manera u otra estoy diciendo que no deben de entrar hasta que no se resuelvan los conflictos, pero son pérdidas para el empresariado. Bueno, el gobierno debe tomar medidas puntuales sobre la crisis y la situación con el vecino pueblo haitiano, porque esos secuestros vienen a la luz pública a raíz de que ha sucedido con un diplomático, pero eso es día a día. Usted no se imagina las personas que secuestran en Haití. No salen a la luz pública porque son simples ciudadanos. Entonces eso amerita ponerle atención. Y el gobierno, yo he observado que cuando hay una crisis como la de salud, se crea un gabinete de salud. Para resolver un problema de turismo se crea un gabinete de turismo, pero se debiera entonces en estos momentos crear un gabinete para asuntos migratorios, para ver si así se pueden ir resolviendo esos asuntos, dialogando a alta instancia con las autoridades, si es que existen, del pueblo haitiano. O sea, ¿se requiere un diálogo de alto nivel con las autoridades haitianas? Más que el diálogo, un gabinete, un gabinete igual que lo que han realizado para las otras áreas, un gabinete de asuntos migratorios, que integren todas esas autoridades para que, de una vez y por todas, comiencen a solucionarse los problemas de relaciones con el pueblo haitiano.